El fin, muy cerca está, la afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, pero vine sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Yaqué y disfruté, no sé sin más que otro cualquiera Si bien todo yo fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también oré Y todo fue, puedo decir, a mi manera Quizás también dudé cuando nuevo me libertía Quizás yo desprecie aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré seguir a mi manera Porque sabrás que el hombre al fin Conocerás todo su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni hay qué fingir Puedo llegar, ni hay qué fingir Puedo llegar hasta el final De mi valle Tres de ti Tres de ti Tres de ti Gracias.